Tienes este llamado de las alturas, Dios tiene cobertura para todo aquel que quiere recibir sabiduría y cordura Sabiduría de las alturas, quiero que todo el mundo se de cuenta que venimos de un Dios soberano La cual tenemos que obedecerlo y escucharlo y amarlo, que todos escuchen esta improvisación para poder glorificarlo Escucha hijo mío, pon atención a mi sabiduría, oye bien mis palabras de advertencia, lo dice el Señor de la Excelencia Podrás tener conocimiento de la tierra, pero sin mi no podrás tener paz, sabiduría en tu asamblea ¿Por qué te aferras a esta generación de maldad? Si conmigo podrás tener paz y humildad Solo vive en la santidad que se te demanda, se te brindará armonía, paz y elegancia Tienes este llamado de las alturas, Dios tiene cobertura para todo aquel que quiere recibir sabiduría y cordura Sabiduría y cordura Sabiduría y cordura Sabiduría y cordura Por eso sigo y no callo, predico en el vecindario, para todos los que quieren tener sabiduría de lo alto Por eso canto y alabo y exalto al Dios de la gloria, a tu alrededor ya tienes la victoria De esta manera hay que eliminar todo lo que es escoria, recuerda lo que dice en su palabra El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia Tienes este llamado de las alturas, Dios tiene cobertura para todo aquel que quiere recibir sabiduría y cordura Sabiduría y cordura